¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis GV60, como dice aquí el título, el eléctrico de la nueva era. Bueno, como sabemos la joven firma automotriz surcoreana muestra el aspecto de su primer coche 100% eléctrico desarrollado desde cero y bueno, hablemos de aquello. Bueno, se trata del primer Genesis desarrollado en la plataforma E-GMP, posee una silueta estilo coupé y su carrocería posee cuatro puertas. Va a tener versiones con tracción total y bueno, como sabemos, Genesis presentó la versión 2021 del salón del automóvil de Shanghai, su primer coche totalmente eléctrico. Pero este no estaba basado en una arquitectura específica para este tipo de vehículos, sino más bien utilizada en el chasis, utilizaba el chasis G80 para crear una versión alimentada por baterías. Sin embargo, todo cambió porque durante las horas recientes, la joven marca automotriz surcoreana Premium ha mostrado al mundo el que será su primer coche desarrollado desde cero sobre la plataforma E-GMP, como ya se ha visto en otras compañías del holding como Kia y Hyundai. Su nombre es Genesis G60. Por ahora se va a tener que conformar con unas pocas imágenes de la sección exterior e interior de un coche que marca el comienzo de una nueva era de esta joven compañía automotriz Premium, porque será el primero de muchos otros modelos de este tipo que se destacarán por lucir el lenguaje de diseño único denominado Athletic Elegance. Si se fijan en su denominación, se tiene que la G representa Genesis, mientras que la B es sinónimo de versatilidad y el número 60 es el más bajo de la alineación que tiene preparada esta automotriz. Entonces, según esta, los modelos con números más bajos serán más atléticos, mientras que aquellos modelos con números con nombres más altos serán más elegantes. Bueno, como sabemos, el coche que se tiene en imágenes junto a este artículo noticioso exhibe una parte frontal optimizada en el que los habituales grupos ópticos cuádruples de dos líneas agregan carácter a un cuerpo refinado y voluminoso, mientras que la parrilla inferior es más ancha y atlética con el propósito de aportar un toque dinámico y aumentar la eficiencia de enfriamiento de las baterías. El emblema oficial de esta automotriz redujo su grosso en casi un 80% y el llamado clamshell hood hace acto de presencia de SIL, es decir, posee un solo panel que combina el capó y el parachoque frontal. Bueno, si hay que mirar de lado a este modelo, se descubrirá que la silueta que revela el perfil suave y dinámico de un coupé de alto rendimiento, los espejos laterales digitales hacen acto de presencia de los tiradores eléctricos, aparecen de manera automática cuando el usuario se acerca al vehículo. Bueno, también destaca una línea cromada que fluye desde el parabrisas hasta la parte superior de la ventana de apertura diurna, incluyendo un pilar C que encarna la imagen de este coche eléctrico. En cuanto a la saga, llaman la atención los pilotos divididos Chulain, que fluyen a la perfección con la voluminosa carrocería tridimensional y el alerón posterior fijo, que acentúan un techo con forma de coupé. Tampoco hay que olvidarse de unas caderas ensanchadas que pretenden crear un perfil bajo y ancho con el que acentuar la imagen del automóvil de alto rendimiento. El diseño de la sección interior recuerda al del modelo Kia EV6, que posee una consola flotante que integra un elemento clave como el llamado cristal esfer, un mando con forma de esfera que informa intuitivamente a los conductores cuando el vehículo esté listo para ser conducido. Según la marca Génesis, cuando se apaga el coche, la esfera de cristal se transforma en la luz del estado de ánimo de este automóvil, creando una esfera atmosférica interior de la movilidad futurista cuando este modelo está listo para ser manejado, porque la esfera gira y aparece el cuadro de instrumentos y el sistema de entretenimiento están unidos por una única pantalla de grandes dimensiones, mientras que el volante posee un botón de color amarillo con la inscripción BOOST. Bueno, aún es pronto para conocer el sistema de perfusión que se esconde debajo de aquella carrocería, pero todo hace indicar que Génesis va a ofrecer distintas variantes con o sin tracción integral. Hay que esperar al próximo mes de septiembre para conocer nuevos detalles del primer coche totalmente eléctrico desarrollado por esta joven marca automotriz premium surcoreana desde cero. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.